Entonces continuamos y cuéntanos pues Jucho Pues la verdad que esa vez yo me alteré bastante porque ella estaba platicando con ese hombre y el hombre le preguntaba, le decía, ¿y no tienes marido? le decía el hombre No, ahorita no tengo, le decía, la Griselda y yo a la par estaba ahí sentado, yo escuchaba todo lo que el hombre le decía y el hombre, y lo peor que en videollamada lo tenía, lo estaba viendo así y el hombre, yo miraba que el hombre estaba acostado en una cama y ella estaba así sentada en la silla y el hombre le decía, te voy a mandar 200 dólares, le decía, pero quiero que me enseñes fotos de tus piernas Ya ves, viviéndole la mera ¿Cuál doña Michi se llama eso? Pues sí, eso es cierto, porque yo varias veces y todo el tiempo que la Griselda estuvo ahí ella ni lavaba trasto, nada, nada, pasaba a tu casa como hiciera, a ver qué ¿Por qué? Por mirar el teléfono Cuando le mandaron el teléfono, ay Dios, la gloria miró ella porque ella no tenía un teléfono todo rajadito, todo viejito pero como hace poquito le mandaron el teléfono a regalar ay, más carretas le dieron, ajá, un buen teléfono y de plano con ese hombre platicaba tanto vaya, y eso fue lo que a mí más me alteró, que ella estaba hablando con ese hombre y yo a la par ahí, que le enseñara las piernas así por video o foto, en videollamada, quería verlo sí, pues quería que se denudiera la Griselda y que le enseñara ahí todo y como yo ahí estaba a la par, no lo hizo sí, y no hubiera estado, vos lo hace, lo hace, pues ajá esa es una venganza que te quería hacer ella con gozo eso fue lo que más me alteró a mí, cuando dijeron que me saliera adentro que llamaron a la policía, ahí fue donde más me encabronaron también y ahí fue donde yo le hice así en la cara, ve ajá, y después yo salí para afuera y después aventé la mesa de placer ¿y por qué le pegaste duro en la cara, po? no, si solo así, como aquí truena, ve solo así ahí está el video, ¿no? sí, porque al pegarle duro en la cara, uno se acostara sí, y como ella está sentida, como yo nunca le había pegado una cara, po? sí sí, ajá y eso fue lo malo que usted hizo también, Jucho usted mejor solo se hubiera levantado o usted hubiera levantado y mejor se hubiera salido y no hubiera hecho nada, hombre aunque así lo traten, que es un güey, que esto y que lo otro pero porque un golpe de un hombre hacia una mujer es grande y en cambio, si la mujer maltrata al hombre pues ahí sí es una gran historia porque nunca se hay a fondo en cambio, si el hombre toca a la mujer, así es todo ajá va, ese fue el problema o sea que el Cucho mal encabronó fue que la la el suscriptor fue que llamó quería decirle que le enseñe a las piernas sí, yo eso quería al hombre y yo estando ahí a la par, imagínese vaya, y eso que dice la briselda de que usted mensajeaba con el hombre y el hombre mensajeaba con usted y usted se hacía pasar que que era ella, dice ella no, pero como si estabas en videollamadas con él no, ahí habían mensajes había conversaciones, dicen en el chat y ella dice de que ella no podía escribir sino que Cucho era el que me enseñaba ella sí puede escribir, lo que pasa es que se hace que no sabe pero ella sí puede ella sí sabe escribir ella hubiera sido otro, le hubiera dicho al hombre no, no me moleste porque yo ya tengo mi marido o esposo, hubiera dicho cierto y como fíjate Cucho que como la gente sabía que vos no vivías con ella por eso ella le decía a los suscriptores que no, no tenga marido sí, eso fue va, pero ella hubiera dicho dice que yo no quiero nada con usted, no me moleste y ella más comenzaba a hablar más el hombre le llamaba a ella pues eso fue lo que más me encabronó a mí y más me enojó cuando ellos dijeron llamamos a la policía ahorita dice que le diste volumen al radio así como estaban grabando una bocinita así ves, ahí está el video y yo estoy abriendo la boca porque ahí está todo el video o lo viste, yo no lo he visto sí, yo sí lo vi y ¿sabe por qué? y sí se los digo y ahí está la suscriptora mire pues Brian y aquí tengo los mensajes la suscriptora que le mandaba a sus víveres a la a la briselda está muy molesta y me empezó a decir me empezó a me dijo Celia con toda la sinceridad del mundo me dijo dígame si todo lo que está pasando yo no sabía nada porque se acuerda que hasta los mensajes donde me estaban pidiendo los números yo me quedé en la luna porque saber que para qué lo estaban pidiendo y ahí vino ella y me mandó el enlace de todo el video ah, viene yo lo fui a ver y le dije yo va la verdad mire señor le dije me va a disculpar le dije pero fíjese que cuando pasó eso me imagino le dije fue cuando me estaban pidiendo el número le dije de la policía le dije porque hasta mi nombre sale ahí de la Ingrid y le dijo la Celia tiene el número dijo pa, dije yo hasta a mí me están cargando aquí la Celia vaya entonces le empecé yo a decir que nosotros no teníamos conocimiento de eso ni usted ni yo ni el grupo de usted pues porque ninguno había estado aquí sí no estaba entonces ahí fue donde yo vi el video y sí yo vi el video de todo eso y me quedé al mirar cuando le dijo Jucho aquí en el pozo ve por qué le estabas pidiendo dinero a ese hombre le decía Jucho y la briselda le dijo acaso usted trabaja acaso usted me está vistiendo le dice la briselda usted no me mantiene usted no me está manteniendo le dijo la briselda ahí en el pozo la señor milagre le mandaba su tibia esa vez nos discutimos bastante pa y ahí cuando yo me alteré bastante y como ella se sintió bastante que yo le toqué aquí la cara ve ay después que quiso más derramó y más las patosas le decían váyase griselda váyase griselda las patosas que andan con ella le decían váyase deje ese hombre decían imagínate mal la aconsejaron por lo que se salió de la casa y ahorita no hablado con ella desde ahorita no hablado con ella hasta me bloqueó y peligroso porque ya sabió que le pegó a ella van a decir que la quiere seguir mal matando ya por ahorita no la voy a buscar entonces por eso Jucho mejor decidió llevar su ropa miren ustedes aquí lo detuvimos a Jucho y entonces Jucho y que eso es una sábana lo que se mira son sus ponchitos poncho para dormir aquí le he hecho con ganado al fin dice está viendo gracias si son mis ponchitos mi ropa Jucho pero Jucho ahí hay un chance en esa gasolinera que te dije siete a las quincenas de siete a siete se debe buscar por ahí cerca así es chance por ahí lejos bueno ya no se paran de vaga si lavas bien la moto y la jajaja bueno cinco o diez pesos si pero sin la seca y secadita si el que va ahí cada rato a lavar la moto yo paso ahí lavando la moto por ahí a la propina pero de grasa cinco pesos pues si hombre esa es la la historia ella también también ella hubiera sido otra de hecho mire si usted me está diciendo mejor no porque tengo mi esposo o marido hubiera dicho y mira y la gente me ha mandado bastantes audios para la briselda pero como no yo no sabía dónde vivía todavía me están diciendo dónde de repente vamos a ir a visitarlo si ahí está viviendo si porque si le piden le mandan audio le piden que se lo muestre ella tiene que caliviar para que la gente esté conforme que si le enseño la audios pero si Jucho va ahorita donde ella entonces usted no lo quiere ver no me quiere ver y sus niños no los ha visto tampoco y ni deja que yo vaya que yo le quiera quitar el pelo a mi niño nada ni me lo dan nada porque piensa que se lo va a traer y ya no se lo va a dar eso piensa él ajá y solo ella solo ella y Dios sabe como como tiene a mi nene porque él no sabe nada todavía está chiquito quiere ganar hombre pero en fin y ahí si usted llega a hacer pleito y llegan así al único que puede reclamar usted es el nene aunque así usted quiere a la nena y la nena lo quiera de usted pero si yo puedo llegar yo ahí de repente ahí sí va a llamar la policía pues eso es también una orden de alejamiento ahí sí va a ver que yo no salgo de ahí va a llamar la policía pero mire pues yo bueno no sé pero disculpe ahí tal vez la gente va a pensar más pero a mi a mi a mi y si va supongamos compra frutas algo que le guste a los niños y usted nos dice a nosotros bueno nos vamos a choquear nosotros también nos vamos bien hombre es que mire pues por eso él le va a comprar sus cositas supongamos a los niños y a él vienen vamos nosotros y ya tal vez ella como al ver que Jucho llega pero él lo que llega va a llevarle sus cositas a los niños o así pues entonces tal vez ella no se va a alterar pues si es que yo media vez si ella no quiere hablar con ella pues yo la voy a obligar también porque si yo la voy a decir ay ven pero si te vas a ir no vas a poder hacer eso ajá eso sí pero yo diría que a ver que mejor busque trabajo por aquí no más y por aquí no más y debería usted no se tome la meta de conquistarla ella Jucho usted tómese la meta de ganar el amor de sus hijos ajá ese es el consejo que yo le doy y vos que eres a la briselda todavía si la quiero y en el video le dijo que no la quería que era una que no se va que yo le digo las cosas porque yo sé que cuando llamaba a la policía era pura mentira imagina que no se va a enojar así pero le dijiste que ya no la quería mujer yo estaba enojado todo hombre eso sí todo hombre porque no se acuerda que como me dijo don Lino también pero cuando fue enojado digo yo que dicen eso pero yo que te dije vos me maltrataste vos estás llorando ahí que uno venga está llorando por la yo me enojé bastante porque llamamos a la policía pura mentira yo sé que cuando uno se va a enojar habla vulgaridades que no debe decir y ya después cuando uno se le baja el muerto uno se arrepiente la mente normaliza yo no sé para qué lo dije pero como ya lo ha dicho va ya le voy a estar ya ha ofendido a la mujer pero fíjense que si él empieza a buscar el amor de sus hijos o de su hijo pues ya no va a tener ella el pretexto de decir nunca has buscado al nene o nunca has venido eso lo digo a Julio si él está aquí o esté donde esté por ahí trabajando de los patojitos que no se olvide tanto como el nene que es puro hijo de él y como la Lupita que la verdad que él cuando conoció a la briselda ya tenía la niña y se lo dijimos con ella cuando nos dijo fíjense que yo yo tengo una mi novia le preguntamos a nosotros ah pero ya tiene una niña dijo bueno si ya tiene una niña fíjate bien si vos querés a la mujer tienes que querer a la niña compre una pizza y nos invita a nosotros ajá y vamos a ir nosotros también y nos da y vamos a buscar o sea que la Celia si está bien enterada porque vio el video yo ni lo he visto el video ni te lo mantengo yo ni lo he visto es que mantengo viendo el video no a mi la señora me mandó el enlace a veces la gente está bien más enterada que uno que uno que hace los videos uno aquí no sabe nada y la gente por ahí todo saca la señora esa mandó el video que lo viéramos lo que estaba pasando y es que ese día no estábamos ni cerquita ajá yo sí vi pero solo el primer video nada más de cuando él reempujó la mesa pero los demás ya no los vi me dio sueño me dijo que era una chuca que no se vaya es de mucho estaba enojado ya bueno entonces disculpa si no ahorita no lo va a disculpar no no lo va a disculpar te lo ve más después bueno si vos querés ahorita no me disculpa y está sentida lo que pasa es que si le dijo eso y todo entonces ella está sentida y aunque le diga discúlpame o perdóneme ella no lo va a hacer porque ella está sentida y más si usted no se lo había dicho entonces ella está sentida ahorita bueno don Lino y Jucho yo no sé qué va a hacer Jucho si se va a ir o se va a quedar pero solo dice que viene a despedirse de la casa sí y a ver qué pasa yo le aconsejo que lo piense primero antes de tomar camino ok esos que arreglen ustedes ahí yo me retiro